hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial aquí en tu panita pinceladas una vez más contigo hoy vamos a probar cuatro armas distintas pero con el mismo alcance yo creo que esto te puede servir como guía para que tú puedas hacer también tus experimentos es muy difícil tener cuatro armas iguales así que esta idea está bastante chida si te gusta dale like al vídeo suscríbete al canal vamos a ver las armas que son la criogénica ultimate igniter ultimate orcan y la portos puede ser que algunas no se la lleven muy bien pero la idea es probar cómo funciona ahora las especializaciones en este caso voy a utilizar la que se llama ataque no te la recomiendo creo que da mucho que desear pero si quieres aumentar el daño mira lo que te va a dar al máximo 8% en los dos sería 8% y esto que está aquí abajo te da 0.2 otra especialización chida porque ya la he probado muchísimo es la última que se llama brawler que es luchador de corta distancia prácticamente pero hoy vamos a enfocarnos en aumentar el daño voy a utilizar también rompe escudo costoso el drone que suprime al enemigo si me ataca de cerca y también ciega al enemigo si me ataca de 500 metros o más allá el piloto no ha hecho ningún cambio fíjate lo que tengo por acá que lo estaba usando en estos días con balista es un piloto básico realmente lo que nos interesa ver es si combinar armas es o no es efectivo son cuatro armas medianas así que lo vamos a probar en liga campeón mañana en la página pinceladas graficas puntocom van a estar los ganadores pendientes los puedes chequear allí ya les estoy enviando los premios y en este vídeo voy a regalar tres premios distintos deja tu idea deja tu plataforma y ya estás participando y si quieres darme más apoyo utiliza mi juego pinceladas yt en la tienda también vas a tener chance de participar por alguno de estos tres premios van a ser tres premios sorpresa así que bueno gente vamos a ver qué sale en los gameplays ok vamos a ver qué onda supuestamente aquí supuestamente te digo yo ciego mi habilidad ciega a los enemigos no sea yo te hablo de supuesto porque por el momento siento que no pasa no ok vamos a ver aquí bueno este sí se donó pero hermoso hermoso aquí ok estamos aquí con varios atacantes hay que estar pendiente porque estos gallinas perdón estos compañeros que me tocaron que no van hacia adelante porque le tienen miedo no sé a qué se supone que tienen vainas chetadas bro vayan allá para esas chicas bro vayan qué es esto uff bueno no fue la mejor opción pero ya cambié de ¿qué WTF es esto bro? lo más probable es que explote sí pero yo tengo muchas armas que le hacen daño bien al al shell ¿no? no es que sea la mejor opción me gustaría ver si puedo caer qué va a ser este man pero no sé qué tiene ¿no? o sea no veo qué armas tiene aquí le puedo dar porque tengo el mismo alcance como te estaba diciendo ¿no? déjame ir un poquito hasta adelante se supone que debí de haberlo cegado o no sé qué carajo haberle hecho ok ahí hay un un inmugi creo que esto es un inmugi ¿no? y esto es otro inmugi así que sí pero viene con viene con arpones bueno no está tan mal la mezcla de estas armas algunas son ultimate entonces le da como un plus ¿no? déjame ver este es un un mender ¿no? no es que no pero o sea no es que no quiera ayudarle pero lo matan muy fácil y estoy muy aquí hay dos pero no sé qué es el otro si el otro es como ya vi lo malo es que salto y sigo hacia el otro lado no sé si me explico vamos a leer este Chenlo que viene aquí me toca irme a menos que alguien llegue y me ayude si si aquí llega un titán bro menos mal porfa porfa ayúdeme no está tan mal ¿no? pensé que iba a ser como más difícil hacer daño chido ¿no? pero a ver antes que me paralice lo único malo de este robot te voy a ser sincero lo malo del robot en sí es que salta sin control es una vaina loca en ese sentido saltas pa'l carajo y bóbralo ¿no? ok este viene por mí bro lo único bueno es que puedo hacer estos saltos así del lado de de así de crazy pues ya estoy muerto yo no tengo mucha esperanza ya estoy gastando pilas muchísimo este me hizo provocation vámonos para... vámonos para allá bro ¿verdad? yo no quiero que me maten todavía a ver he estado bien o sea es algo que pues se me ocurrió pero no es que sea la mejor idea pues a ver ves que no puedo controlar dónde caer entonces sigo de largo menos mal que pude hacerle daño a ser mal ¿no? porque si ¿no? ok ya me mataron ya bueno ya de momento ¿no? y bueno me puse unas armas de titán también extrañas quería probar cosas distintas pero se me olvidó cambiar porque por lo general no pruebo tantas cosas al mismo tiempo distintas pero bueno ya que está aquí el titán lo usaré en su debido momento ahorita voy a tratar de ver si puedo hacer balizas ya me sobró ya que yo puedo ayudar por ese lado aquí lamento mucho decirte que lo mejor es que te alargues de aquí y trates de ver si puedes ir hacia otro lado bro el titán ahora lo del titán no creo que los dos si se unen si pueden con esa vaina hay tres allá bro impresionante que no pueden matar esos shit pero como todo esto es así igual robots tú sabes la vaina loca los titanes imposibles etcétera me ayuda a este compa bro yo creo que lo puedo paralizar y es vital hacerle algo de daño aquí ahí le hice daño a ese tipo no sé si se va a venir por contra de mí nada mames loco bueno vamos a ver va a ponerme la nave ya que me empuja ya que me empuja no no me va a empujar ok me voy, me voy, me voy, me voy, me van a quemar las nalguitas por favor sal volando titán jaja a ver si lo paralizo, a ver si lo paralizo que es, no lo pude paralizar bro, bueno yo me he puesto a la baliza intento ayudar compa pero ya no, ya no pude más ayudarlo pues hay alguien atrás allá campeando bro, está difícil, yo creo que vamos a perder Y el titán está atrás Pero yo no tengo como ganar pues A ese titán, no sé si me explico Él viene ahí Déjame penalizarlo Ok, puso el escudo Está bien Está bien porque yo quedo Son balizongas ahorita Y este compa que, bro Lánzate, lánzate lejos, bro Lánzate, lánzate lejos, bro Ahí viene la mula, ahí viene la mula Vamos a tenerle los dos mil ¡Oh, bro, bro! Lo para y eso, lo para y eso por ti Lo para y eso por ti como por Por fastidiar Porque en verdad no le voy a hacer nada Vamos a ver si tengo oportunidad Ok Vamos, vamos Vamos por la baliza, bro, la baliza Esto está bien, si es un Loki está bien Que se quede ahí Déjame ver que puedo hacer más por aquí La única forma de ganar De jugar por baliza es ahorita porque que si hay una mula imposible de destruir, yo me puse una mula, pero con armas, ni me acuerdo que armas son esas, entonces está como jodida la cosa, si me entiendes, me entiendes Méndez, a ver, ok, ganamos, esta combinación de armas medianas, fíjate que resultó bastante interesante, a pesar de que son totalmente distintas, misiles, fuego, las otras son las que recuperas vida, 6 balizas, 8 kills, 4 asistencia, para no haber jugado con nada chetadísimo, estuvo más que decente, déjame tu opinión en los comentarios, que armas tu puedes combinar, o que combinación de estas armas, te parece que podía funcionar, y explícame por qué, me salió una Dox, me salió una Condor, ok, estamos bien, vamos a ir por la baliza, ojalá que no me maten, lo único que pide, es que no salga un campeón allá y me maten, este tiene pinta de ser que, o pelota, ok, iba a decir yo, o pelota, o una vaina así, no, vamos a hacer daño de aquí, la primera aquí, no pude, ay loco, no caiga ahí tan adelante, eso es lo malo de este robot en sí, no, es lo malo de este robot en sí, pero bueno, ya estamos aquí, tenemos que ver si puedo saltarse atrás, hacer daño esta chet aquí, somos varios, me voy, me voy, porque vi que había una Dox, me quería pegar, y yo, no nací para piñata, bro, que es esto, bueno, este tiene sigilo, pero yo tengo ante sigilo, bro, si viste que tengo ante sigilo, como veo que existes, ok, hasta el momento no me ha quedado tan mal, como te das cuenta, no, obviamente no voy a hacer el mata titanes, nada por el estilo, pero bueno, vamos a ver, que hay aquí, que hay aquí, uff, aquí hay que conseguirlo, vamos, vamos, gracias por el lag, ese le dio un efecto más chido a esto, ok, allá que hay, ahí viene un panita, viene un panita de 300 metros, estoy bien, déjame darle aquí, a ver si lo puedo cegar, ahí lo cegué, y que ya me quedé sin munición, está aquí robadita, a ver, divino, esta es una Dox, vamos a darle la Dox, a ver si puedo, a ver si puedo, porque mira, 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 mira como no le doy nada, es como que si ella fuese, no sé, no sé, bro, ¿de qué será esa chido, bro?, ¿qué asistencia?, está bien, allá está el bicho este, tengo que ir por balizas, ya no, ya no puedo seguir evitando la destrucción de este amigo, tengo que ir por esta baliza, y luego salto para allá, para otra baliza, uff, loco, aquí le puedo a este, él piensa que nadie lo ve, pero yo lo estoy viendo, ¿qué te pareció esa?, ¿nadie te veía, bro?, si te veíamos, bro, hay mucha gente que usa anti-sigilo, ok, a ver, ¿qué hay por aquí?, bueno, me voy a echar para allá, me voy a echar para allá solamente que por protección, o sea, no quiero que se acabe el video ya en, hice la aspera, estaba más que duró dos minutos, bro, pero mira lo que me duró, mira lo que hice, no mames, estamos bien, déjame decir que caigo aquí, y hago desastres contra este man, ok, no me llevé esa kill, pero presionamos aquí, ¿no?, que estuvo chido, déjame ver, ¿quién viene por aquí?, 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 ok, ahí hay un tífon, ahí hay un, ahí hay varios, pero ya vamos a ver, uff, es que el escudo no te protege tanto, bro, o sea, esa es la realidad, ¿no?, ok, ahí este vino, pero se fue, ok, ok, ya están sacando cosas, creo que titánicas, qué malo mato a los, déjame decir, ¿puedo saltar allá?, no, allá hay un titán, dos titanes, no, tengo muchos que puedes agarrar, todas de Jinx, 0, bro, me voy, me voy, porque creo que me van a matar, no, ok, me tocó ver si la habilidad cierra al, al mino, porque si no me van a partir, y no quiero que me parta el mino, bro, se vea, se vea que me lo llevo, ah, faltó un poquito de poder, pero yo creo que sí me lo llevé, sí, estuvo chido, ya toca sacar titán a juro, sí, titán, titán a juro, gente, porque si no vamos a perder, por falta de titanes, ¿qué hay ahí?, ahí sería algo de mi tamaño, no, ahí está el mino, y aquí que viene el titán, me imagino, sí, bro, me voy, ay, aquí salió alguien de mi tamaño, vamos a decir, me persigue, aquí, bro, aquí persigueme aquí, mírame, 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 aquí creo que te puedo matar, creo que te puedo matar, oh, faltó poco, faltó poco, dame sacar este, o sea, dame ayudar con esto, no quiero, ah, loco, la mira, la mira, la mira, ah, la mira, por favor, ok, creo que, al menos me hizo volar para acá, dame decir, puedo ir por esta baliza, y que me mate, ok, está bien, matamos a este por la espaldita, sabroso, y, pues, aquí vamos a darle a este, pensé que lo habíamos matado, pero no, por lo que veo, ¿no? y a este lo vamos a paralizar aquí, a ver, bro, ya te mató mi equipo, y a este, no lo puede paralizar, porque tienen que sigilo, ¿no? que está en elección, a ser sincero, ok, ahí hay un titán, yo voy a sacar mi titán ya mismo, bueno, no me deja, pero después de esto, si lo saco, no sé si me explico, ok, déjame darle aquí, ahí si lo puedo paralizar, déjame decir, lo puedo paralizar y destruir, o me va a destruir a mí, ok, bueno, creo que, la vaina cambió, ¿no? de repente, vamos casi que perdiendo, y, no creo que haya necesidad, de sacar mi titán, realmente, no me han visto aquí, ya me va a ver, a este creo que si lo voy a poder dar, porque, el aliento de agón, y toda esta paja, uff, hay dos campos aquí, uff, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, este va a caer aquí, y va a venir para acá, porque piensa que no hay nadie, que no sabes que estoy yo, bro, vamos a darle a este, mató, mira, mira que mató a la mula, ¿no? pero yo lo maté a él, lo siento, lo siento, él me está buscando, pero, ¿qué puedo hacer? tienes que comprar escudo, si no tienes que comprar escudo, no me vas a matar, no, bueno, no hubo necesidad, de sacar el titán, creo que estuvo chido, o sea, son combinaciones, extrañas, que quizás te puedan funcionar, para guiarte, y combinar más tu ojo, no te digo que hagas esto, porque yo tengo todas las mecatres, tengo buen dron, tengo muchas pilas de energía, etcétera, ¿sí? son detalles que siempre, tienes que tomar en cuenta, 5.4 millones, estuvo más que bien, 6 balizas, 11 kills, déjame tu opinión, en los comentarios, y vamos a seguir jugando, esta bestia, bueno, este mapa no es muy bueno, para este tipo de arma, ¿no? vamos a ver que sale, a ver que puedo saltar aquí, a ver, porque no fue, no fue, no fue hermano, bro, suéltate, no mames loco, creo que fue ese llegado antes caminando, y no va a llegar, que es lo peor, bueno, creo que salió gente por aquí, y me dieron, no mames, los misiles no fallan, porque obviamente, a quien estoy cegando a nadie, bro, o sea, me va a tocar que, ver que hago, porque estos misiles, me van a matar, loco, me van a quedar por aquí cerca, lo más probable, es que hay un Scorpio, un Chen Low, no hay nada así, no importa, dame un chance, dame un chance, para poder saltar, para este lado, o sea, me habrá que meterme aquí abajo, pues no, no hay más opciones, la otra opción, es morir como un pendejo, ahí por los misiles, ok, a ver, es esa, zapatea, ok, está jodido ahí, vamos a ver, que podemos hacer nosotros, loco, pero, no quiero salir, porque, que no quiero que me pegue el otro, pero esto es un Barrier, si no me equivoco, ok, ok, estuvo bien asistencia, ustedes que ven, esta combinación, bueno, yo sé que mucha gente, no puede tener las cuatro mismo, armas, así que estoy mostrando, combinaciones así, what's up bro, que es cara, ¿verdad? déjame si le puedo dar a este man, y llevármelo, ¿sí? ok, no estuvo mal, ¿verdad? ok, cazador gaming, déjame estar por aquí, pero yo no puedo irme para allá, porque hay un man con misiles, que está haciendo mucho daño, el que se acerque, le intentaré hacer su respectiva, tracata, pero si no, uff, tenía, uff, pensé que podíamos hacer algo más chido, pero no, ahí se metió por aquí, no, este está peor que yo, bro, este se metió, fue en, en la boca del lobo, que voy a acabar con el fuego, lo digo que, hay que estar pendientes del fuego, porque es así, hay que descargar toda la munición, para que recargue otra vez, ok, aquí vienen, aquí van a venir varios, creo yo, que tienen, buen alcance, el único que yo estoy solo, bro, ok, aquí viene alguien con metaleta, uy, no, viene alguien con esta shit, bro, me voy, 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 que es vivo, ok, allá va el chanelobo a pegarle, está bien, se lo llevo, se lo llevo, perfecto, si, que bien, ok, pasador gaming, no se que es, slip gas, también es aquí, yo puedo ayudar aquí, con unos misiles, bro, quien dijo miedo, ah, es que soy muy lento, o sea, para retirar, para echarme para atrás, estoy muy lento, bro, creo que me conviene, estar mejor puesto el lado, bro, a ver que por aquí, no, lo están es matando, bro, vamos ganando, con las armas, quien me hizo esto, ah, como llegó un efecto, aquí no se, uf, loco, ya, espérate, y aquí llegó un baglio, que bien, ya eso, decisión de él, venía a pelear como un macho, vernáculo con un camper, pero yo sigo aquí, en modo gallinato, bro, vamos ganando, tengo unas balizas a favor, para que no voy a afanar en ida, que me maten, no, ellos están por allá, eso tiene como algo, con los misiles nuevos, no, que hoy yo, ay, 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 llegó y se fue, llegó y se fue, para donde va su casa, para donde va su casa, papi, y qué pasa, soy gallina, pero no, manco, uy, no, eso sí me va a matar, bro, que hay por allá, y yo que tengo aquí, déjame ver si puedo saltar, lo suficientemente alto, como para, traerle a este mando, uy, loco, voy a matar, voy a matar, creo que lo maté, creo que lo, uy, uy, sí lo maté, bro, asistencia me dieron, que estuvo chido, y aquí, 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 me fue la boca del lodo, bro, uy, porque no voy a ver al titán este, no voy a hacer nada en contra del titán, cosas como eso, no es que caiga esa cosa, bueno, ellos van a venir, esto quizás sea un raptor, yo estoy muerto, bro, si hago un poquito más de daño, estoy chido, ¿sí o no? deja que este se asoma de aquí, espérate, 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 espérate que él se confió, y se laggeó esta cheat y todo, se laggeó, y sobre todo cheat, ok, ya, déjame ver, déjame ver qué hago aquí, bro, no, pero esto es un titán, no, bro, te quiero matar a tu amigo, no, no a ti, bro, no, no a ti, no, quédate quieto, bro, pensé que tu amigo era machito, pues, ok, espérate, ahí lo puede cegar, no estoy seguro, porque veo que me sigue haciendo daño, ok, él no quiere que lo mate, bro, pero ya estoy listo, bro, ya por favor, dame la kill, ya dame la kill, ya, deja, deja la pendejada, estuvo buena, estuvo buena, me gustó, estas combinaciones son crazy, pero sirven, después de todo, sí sirven, nudo, no voy de aquí, menos mal que lo matamos, pensé que estaba inmortal, porque hay unos que están así, en modo inmortal, es la especialización que no todos tenemos, solamente algunos, se llama inmortal, jajaja, su madre, la coña, subirme aquí es un pedo brutal, porque me quedo pegado ahí, todo ese pedo, ah, vamos, ok, ok, oh, bro, este estaba más muerto, que te digo, no, se me está muerto ya, listo, ya ganamos, ya esto es imposible que le den la vuelta, a ver si a lo que me quedé pegado ahí, vamos a ver si puedo matar a este, bueno, ya se acabó, estuvo bien, o sea, son armas que, como son de la misma distancia, y son buenas, pues, hacen buen daño, déjame tu opinión en los comentarios, obviamente, puede ser que a ti no te guste, y vuelvo a preguntar, ¿qué armas combinarías tú? Bueno, nos hicimos 4.6 millones, más que todo fue con el Gryffin, y las cuatro armas distintas, me parece que estuvo chido, una batalla diferente, con armas mezcladas, ojo, que no te digo que haga esto, sino te digo es que, mira, si funciona, puede ser que tú pruebas algún combo así, mezclando y te funcione también, se les queda mi gente, paseamos por todo el mundo, bye bye.